Norberto Alonso, emblema de River y multicampeón en las décadas de 1970 y 1980, no dudó cuando le preguntaron si se sentía a la altura de Diego Maradona y de Lionel Messi. Sí, respondió a la pregunta de Ole y agregó, lo que lamentablemente me frenó un poco fue el tiempo que estuve en la selección, porque si no me lesionaba y esas cosas, estaba para ser el número uno. Hola botineros, ¿cómo están? En la conferencia de prensa del Manchester City, post-entrenamiento, Pep Guardiola opinó sobre la posible incorporación de Lionel Messi. No voy a hablar sobre transferencias ni sobre fichajes hasta el final de temporada, mi deseo es que Messi se quede en Barcelona. Las opciones para definir las ediciones 2020 de la Copa Libertadores y Sudamericana tienen una opción arriba de la mesa. Llevar a Asunción y Montevideo las definiciones de las instancias finales de ambos torneos, aprovechando que tienen baja circulación del virus y en enero podrían recibir los cuartos de final, semifinal y final. Conmebol esperará cómo resultan las experiencias de Lisboa y Alemania para la UEFA con Champions y con Europa League, pero ya activó los contactos presidenciales con Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou. De confirmarse estos cambios, los estadios Maracaná de Río de Janeiro y Mario Kempes de Córdoba pasarían automáticamente a hacerse desde las sesiones 2021 de ambas competiciones. El Inter le ofrecerá a Lautaro Martínez un nuevo contrato, en el cual promete pagarle 5 millones de euros neto por año en vez de los 2 millones y medio que recibe actualmente, para que continúe en el club y no opte por marcharse a Barcelona. Además, por estos días, justamente vence la famosa cláusula de los 111 millones de euros. Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, se comunicó con Carlos Tevez y destrabó las negociaciones para la continuidad del Apache en el Ceneice. En principio firmará un nuevo contrato por un año con opción para rescindir a los 6 meses, pero también habría oportunidad de extenderlo por media temporada más. Ahora se dice que Mauro Zárate contestó que sí a la oferta de Boca por un año y medio, aunque puso una cláusula de salida para el arranque del 2021. A la propuesta de Boca, el representante pidió que el futbolista tenga la potestad de rescindir de manera unilateral a finales de 2020, en caso de que no cumpla con una determinada cantidad de partidos como titular. En diálogo con The Football Se Habla Así, por Directive Sports, José San afirmó, hubiera jugado en Boca si me venían a buscar, y expresó, me quedó la espina de rendir más tiempo en River, después de Racing estaba casi retirado, estoy contento por la carrera que hice después. Según el sitio doble amarilla, Nicolás de la Cruz decidió frenar la renovación de su contrato porque River le debe varios meses de sueldo, y hasta que el club no se ponga al día, las negociaciones permanecerán frías. Y esto para el millonario es más que poder perder a un jugador que hasta ahora tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. Si queda libre, el Liverpool le podría hacer juicio, ya que tiene gran parte de su pase y se vería afectado. El Shahan FC de Emiratos Árabes Unidos ofrecería 10 millones de dólares por Juan Fernando Quintero, un tercio de lo que cuesta pagar su cláusula de rescisión, la cual es de 30 millones. En el último tiempo, el colombiano se mostró molesto por la poca continuidad. Tras una eventual salida de Jorge Jesús del Flamengo rumbo a Portugal, los propios aficionados del conjunto brasileño comenzaron una campaña en conjunto con algunos periodistas locales para pedir a gritos a Marcelo Gallardo como sucesor. ¿Podría el muñeco aceptar ir a Brasil o debería ir directamente a Europa? Gallardo, mientras tanto, bajó un mensaje arriba. El DT les pidió a todos los futbolistas de la reserva que se entrenen con la misma intensidad y que realicen en sus casas los mismos trabajos que lleva a cabo la primera. El plan del muñeco es que en el momento del retorno del fútbol, todos los jugadores cuenten con la misma preparación. Gallardo tiene muy presente que este aparate podría provocar una mayor cantidad de lesionados y quiere que todos estén alertas para pegar el salto. Lucas Puccineri bajó casi por 14 millones el presupuesto de Independiente. Les comunicó a Chávez, Guy Bohr, Brian Romero, Benavides y Jonathan Menéndez que no los tendrán cuenta. Además, el rojo pretende vender a Silvio Romero, Martín Campaña, Gastón Silva y Lucas Romero. Mientras la AFA y la Liga Profesional terminan de deleñar el protocolo para la vuelta a los entrenamientos, que sería en agosto, existen 3 bosquejos del torneo para el final de año. La primera alternativa es dividir a los 24 equipos en 4 zonas de 6 participantes cada uno, con duelos de ida y vuelta. Los primeros de cada grupo accederían a las semifinales y los ganadores de los cruces jugarían una final. La opción número 2 es con 6 grupos de 4 equipos cada uno, también con duelos de ida y vuelta en cada zona. Los 6 ganadores de las zonas más los 2 mejores segundos se clasificarían a los cuartos de final y a partir de allí llegaría la instancia de eliminación directa. Y la opción 3 constaría de 3 grupos de 8 equipos cada uno. Aquí solo habría duelos de ida y a partir de ahí con los clasificados seguirían los cruces de eliminación directa. El argentino Leonardo Valerdi dejaría al Borussia Dortmund para irse a préstamo por un año hacia la Olympique de Marsella. Esta temporada jugó muy pocos partidos y además con los franceses podrá disputar la próxima Champions League. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos la próxima.